Siente como la energía se activa Profetas transmitiendo vibración positiva A pesar del drama y los problemas en el mundo Siempre hay un latido que crece en lo profundo Cuando tanta guerra apesta La esencia natural se manifiesta Y ahí está la conexión Algo indescriptible flota en el ambiente Sabes que ya es suficiente De sufrir lo mismo y buscas algo diferente Jamás es coincidencia la opinión de tanta gente